Violencia doméstica, una lucha constante, fue el tema analizado en la charla organizada por la FECOPAR en alianza con la cooperativa 30 de agosto. Esta charla responde un poco a un paquete de un programa que estamos desarrollando con la FECOPAR en todas las cooperativas en relación a la sensibilización en el tema violencia doméstica. Tiene que ver un poco con violencia familiar, intrafamiliar, doméstica y la nueva ley integral. Y poder compartir un poco algunos datos, algunas visiones sobre la legislación y sobre todo que la gente conozca, tanto varones como mujeres, las leyes que nos protegen y los mecanismos de protección que tenemos que accionar una vez que somos víctimas.